Este programa es presentado por Bass Pro Shop Cabellas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance. Fishing Boats. No te puedes perder hoy en Concaña y Carrete. Y va con un plomito de esos de mordida. Hola lector. Buena trucha. Truchonón, truchonón. O sea, vamos al bote. Aquí sí hay vigilancia, raza. Por eso hay mucha pesca. Hoy presentamos Pesca de truchas en la Isla del Padre con el Capitán Héctor López. Queridos amigos, buenos días. En donde estén, el Capitán Héctor López, un gran amigo en la Isla del Padre, pero además uno de los grandes capitanes también. Se especializa en viajes familiares. Conoce dónde andan las curvinas porque él les habla por teléfono en la mañana. ¿De dónde andas? A las truchas y todo lo demás. Héctor es un amigo de Caña y Carrete hace muchos años. Usted ya lo ha visto en otros shows. Hoy estamos... ¿Qué es hoy? ¿Lunes qué? Lunes 24. Lunes 24 de julio. Y van a ver la pesca que hay. Ustedes amigos de Monterrey y de otros lados de la frontera de Tampico que vienen para acá, para la isla pasar el verano. No, no dejen de hablarle porque va a estar sobre las truchas y las curvinas y nada más se va a poner mejor la temporada. Y traemos bote nuevo, bote nuevo, 300 caballos. Hermoso el bote, así que vamos a empezar a pescar. Les mandamos imágenes de las primeras capturas. No se vayan. Comenzamos en Con Caña y Carrete. El bloque del equipo es presentado por Bass Pro Shop. Bueno amigos, Héctor nos va a platicar un poquito del arreglo, qué es lo que estamos haciendo y obviamente el tipo de carnada que vamos a utilizar. Estamos usando un Crocker Rig, es un arreglo para la croca viva. Por eso se llama croca, porque hace croc, croc, croc. Le vamos a poner el anzuelo por aquí. Y va con un plomito de esos de mordida. El plomito es nada más para mantenerlo abajo, que no se flote. Y un líder que trae un como destorcedor que tiene una sonaja, muy popular. La caña es una caña tipo spinning. ¿De qué peso es? Bueno, el poder es medium light. Es una vara ligera, es muy buena. Para carnada viva, para prácticos. ¿Cuántos pies? Es de 7 pies. 7 pies y el carrete es un 2000. 2500. 2500. Pero usted si tiene un 2000 con eso la va a cerrar. Bueno, y entonces ya con la croca viva, no le va a decir dónde estamos, porque eso no se lo puede decir, lo tendría que matar. Ahora sí, adelante con la casteada. Estamos tirando sobre un pozo que se hace. Ajá, una hondonada. Vamos a ver. Una trucha ahí, una corbina, un lenguado o flander. Ahí va el piquete. Ahí, ahí gancho. Ahí está la primera. Ahí está la primera. Ahora el inyector. Aquí va a ser una truchita. Es una truchita. Trucha pinta. Ya le dijimos que estamos a finales del mes de julio. Y en el mes de agosto y septiembre, las curvinas o colorados, redfish, se juntan a su ritual anual de reproducción. Y son unas bolas impresionantes. Se juntan mil, a veces 500, mil, 1500 curvinas juntas. Es una mancha roja enorme. Así que apenas viene lo mejor. Y acabamos de tirar el primer tiro y hay una truchita. ¿Cuáles son las medidas legales aquí? Aquí estamos en 17 pulgadas. 17 pulgadas para la trucha. Hasta 23 pulgadas. De 17 a 23 se las puede llevar. Y este, yo creo que estamos en 15, 16. Así es, no llega. Va para el agua. Muy bonito. ¡Uy, para el agua! Es la maña de meterla para adentro. Pero aquí si vas al bote, no es como en México. Muy bien. Vamos rápidamente a las acciones de pesca. Ahora, lector, tráetela. Qué bonito grito. Otra trucha de mejor tamaño. Un poquito mejor. Muy bien. ¿Y cuál es el límite en cuanto a cantidad? Ok, son tres truchas por persona. Ajá. Por el momento, sí, están hablando de cambiar la regla otra vez. Está muy buena esta. Esta es de 20 pulgadas. Ajá. Para el ceviche. ¡Órale, vámonos! Va para arriba. Bueno, este es el primer del día. Ok. Keeper. Pues vamos a seguir. Ya está. Pedro Sors, en Acción de Pesca. Bueno, ahora me tocó a mí. Aquí he aprendido que una truchita viene como alma que la lleva el diablo. Esta está chiquita. Esta va a ser liberación automática. Porque si no, el Capitán Héctor López y yo vamos a ver la luna de cuadritos. O sea, vamos al bote. Aquí sí hay vigilancia, raza. Por eso hay mucha pesca. No como en otros lados. Más para allá, para el sur. Pásala. Bueno, vámonos a un pequeño corte. Regresamos. Estamos en la Isla del Padre. Con el Capitán Héctor López. Ahí está el número de teléfono. Márquele. Está la pesca increíble. Estamos a finales de julio. Se va a poner mejor agosto y septiembre todavía. Así que, no falle. Regresamos. Ahí viene otra trucha. Vamos a ver de qué tamaño está. Vamos a ver qué lindo trabaja la vara. Bonita trucha peleadora. ¿Cómo la ves? ¿Pasará? La sartén era. La sartén era. ¿Cómo mata animales? La sartén era. Sí, está muy buena la trucha. Muy, muy buena. Vamos a ver de unos dios y ciudades de otra noche. Sí. Va para el cajón. Estamos de regreso en la Isla del Padre. Una mañana preciosa. Acuérdense que agosto y septiembre se mata el aire. Y son unos días preciosos acá. Así que acá lo esperamos. Ellos están pescando con carnada viva. Donde cayó la agarró. Sí, desde que chilló el carrete. Hay que hablarle a las curvinas a ver a qué horas. Si puedes subirla del otro lado, mejor. Acá lo que fue el sol. Otra de medida. Aquí te salen las de medida y a mí me salen las que tengo que soltar. Por algo será. ¿Ya saben o qué? Que tengo el buzo allá. Ah, qué buena trucha, ¿no? No llega a ser palota. Que le llamamos nosotros trucha palota. Muy buena trucha. Muy, muy buena trucha. Ya que lleguemos al límite, las voy a tener que... Me van a empezar a salir a mí las grandes. Esa es la mejor hasta ahorita. Qué preciosa trucha. Muy bien, Héctor. Nada más, qué lindo animal. Es como de 20 pulgadas. Muy buena. Bueno, pues para la llelera, ni modo. Ya estaba de Dios. Sin duda, una mañana muy productiva desde la Isla del Padre. Una buena trucha. Y ahora, ahora, la camisa Golden Cup. Es una Golden Cup de la serie Offshore Angler. Ahí en Bass Pro Shop. Es una vara con mangos de corcho, de grafito. Es una vara que no llega a 60 dólares, amigos. Super, super opción. Ya traigo una aquí, pero... Esa por acá. Mira qué bonita trucha. Eso es el dicho de que pareces trucha enjabonada. Tiene una baba que la protege de muchas enfermedades. Y por eso es muy, muy resbalosa. Casi todos los peces tienen, pero la trucha, más. Bueno, vámonos, un pequeño corte, regresamos. Vamos a seguir pescando y vamos a buscar, por supuesto, curvinas, pero también a ver si cae un lenguado, porque los lenguados son deliciosos en la mesa. Vamos a un corte y regresamos. Nada te hace sentir así. Cuando tienes todo lo que necesitas. Hiciste tu investigación. Encontraste el lugar. Hiciste la presentación perfecta. Y ahora, solo queda una cosa por hacer. Seguir pescando. Así que prepárate con el mejor equipo de pesca. Solo en Bass Pro Shops y Cabelas. Puedes comprar en las tiendas o en línea. Y ahora, solo queda una cosa por hacer. Y ahora, solo queda un poco de pesca. Y ahora, solo queda un poco de pesca. Y ahora, solo queda una cosa por hacer. Y ahora, solo queda una cosa por hacer. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora. ¿Tiene la curvina? Es curvina, es curvina. Aquí traigo una curvina. Muy buena. Tenemos que estar dando, está dando la pelea. Debe de ser una curvina buena. Vino y seco comió. Ya la está, ya teníamos rato esperándola. Estamos de regreso en el programa. Este es el segundo programa de la serie. Pescando con el Capitán Héctor López en la Isla del Padre. Mes de Julio del 2023. Y hay una gran cantidad de curvinas. Hasta aquí abajo de la lancha. Y es un gato robado. Para que, para que usted vea que no nada más es, no nada más a usted le pasa. A mí también me pasa. Aquí está un gato que llegó a tragarse la carnada. Y le di el enganche y me lo traje del lomo. Del lomo. Así que, el anzuelo. Tenga cuidado. Ya que está aquí el gato, le comento. Las aletas dorsales, las dos. Y la aleta, las pectorales y la dorsal, las dos. Tienen, son un hueso que es parte de su defensa. Ellos lo entierran. Entonces, usted tiene que tomarlo con mucho cuidado. Hay varias maneras de tomarlo. Esta es una. ¿Verdad? Que así usted está. Miren cómo enterró aquí el, la, vean cómo enterró la, la, la aleta. Buscan cómo enterrarla. Después para sacarla es muy doloroso. Y normalmente hace temperatura. Esta es la manera de agarrarlo. Y no lo tire en la arena. Si usted lo deja tirado en la playa, por ejemplo, en la arena. Lo que puede pasar es que usted mismo, o alguien de su familia, o alguien que ande pescando con usted, lo va a pisar y se va a enfermo. ¿Está buena? Muy buena plucha. Hay que irle contando cuántas llegamos, porque si nos pasamos, viene el Cherife, que aquí sí hay, y nos mete a la cárcel. No es como en otros lados, que ni siquiera hay cuando llegan. Miren a ver si hay tres cervezas en, hay tres cervezas, sí, pero frías. Ahí está la trucha. Ahorita vamos a contar cuántas son. Yo creo que ya andamos en el límite. Vean qué hermoso animal. Y la trucha también está buena. Ahí está. Te voy a comer, te voy a comer. Ok, pues continuamos un día precioso, medio nublado. Ya están las nubes de verano, de agua. Vamos para el mes de agosto. Todavía no hay ninguna tormenta tropical en vista, pero nosotros traemos el agua atrás de nosotros. Yo creo que en unos minutos más va a empezar a llover. Así que, vámonos un pequeño corte, regresamos. Usted está en Caña y Carrete, en la Isla del Padre, con el capitán Héctor López. Ahí lo tiene. La vida está hecha de recuerdos. Ver salir el sol. Preparar las cañas. Acomodar el anzuelo. Soltar la cuerda y esperar. Hasta que cae el primero de muchos. Y arranca la magia. Si así me siento yo, no me imagino qué sentirá él. Más que un bote, es un tracker. La marca de botes de pesca número uno en el mundo. A lo lejos podemos ver la tormenta, que no representa ninguna amenaza para ellos. Sin duda, una gran postal de la naturaleza. El capitán Héctor López, una vez más con captura. Aquí un poquito para atrás, para que chichice la cámara de la otra GoPro 3. La otra GoPro 3. Hola, Héctor. Qué buena está. Qué rica. Esta es otra de medida, pero ya no la podemos retener. Ya no la podemos retener. Ya fueron muchas. Aquí la ley nos cae. Aquí sí hay ley. ¿Y quién la vigile? Qué bonita trucha. Se va a ir. Le vamos a hacer los honores. Gracias, truchita. Muy bueno. Gracias, Héctor. Te agradezco mucho que nos hayas invitado a pescar. Y bueno, pues ya saben, el capitán Héctor López, ahí ya sus teléfonos salieron en pantalla. Vean qué bonito animal. Preciosa la trucha. ¡Ven acá, truchita! Buena trucha. Uf, qué lindo pelea. La cañita Gold Cup haciendo su chamba. Esta será la keeper que necesitábamos. Bien. Bueno, amigos, con esta hacemos la cuota de seis truchas. Muy buena trucha. Vamos a seguir pescando nosotros un rato más. Y la siguiente semana les vamos a traer unos buenos shows con lenguados y a lo mejor curvinas. ¡Vá para la hilera! Ellos deciden moverse un poco para esquivar la tormenta y buscar otro punto de pesca. ¡Vá para la hilera! Hola Lector, tráitela Qué bonito brinco Truchón Esta está de torneo Mira nada más, qué bueno animal Qué bueno animal Enseñalas así Pero en lugar de así Truchón Truchón Y esta va para la lluvia Ya no puede ir para la lluvia Se tiene que ir al agua Está muy grande como quiera La vamos a dejar Se pasa de las pulgadas reglamentarias Vamos a recordar las pulgadas Cómo es Los límites Cuántos son Las cruces son de 17 a 23 pulgadas Y son 3 por persona Pero va a cambiar en septiembre En septiembre primero va a cambiar las reglas El día de mi cumpleaños Como regalo para mí Texas Parks and Wildlife Lo va a cambiar a 5 Va a regresar a 15, 25 y 5 por persona De 15 a 25 se lo va a poder llevar Por ejemplo ¿Cuál es la cámara? No tienes cámara Me la saco Con la calle Ok Ahí estás bien Yo creo que esta es Es de medida Este es de medida Venga acá Venga acá Venga acá chula Interesante que tiene 3 o 4 puntitos Nada más Parece una tucha de mar Una sand trout Vamos a dejar ir Vamos al agua Rec易os ¿Venga acá? Venga acá Comunicante que hubo Vale Ni **** Venga acá Ni hay mucha trucha y aunque nosotros estamos pescando por las estamos buscando obviamente estamos buscando urbinas pues estamos sacando pura trucha pero así es la pesca está bonito el animal vaya Sandy vamos un corte regresamos a la recta final del programa estamos en la isla del padre protéjase del sol está la cosa bien ardiendo ellos regresan a puerto después de una pesca muy satisfactoria pues amigos se terminó el programa Héctor muchísimas gracias el guía de caña y carreta en la isla del padre no se equivoquen se especializa en viajes familiares pero también es muy competitivo para los torneos así que aquí nos vemos la próxima ocasión y pues nuevamente muchas gracias usted en casita gracias por 27 años de ser seguidor de caña y carreta nos vemos nos vemos la próxima semana y recuerda engancha a tus hijos a la pesca hasta la próxima este programa fue presentado por Baspro Shop Cabelas las mejores aventuras comienzan aquí Nitro Performance Fishing Boats